Hola a todos y bienvenidos al juego de cartas de pokémon online hoy en los desafíos diarios He visto que me dan este tipo acero y la recompensa es un sobre y he pensado bueno pues que tal si grabo un video haciéndome un mazo de tipo acero con las cartas que tengo a ver que puedo sacar si saco algo decente y bueno vamos allá Primero voy a recibir la recompensa diaria que ahora el mazo el sobre que te dan al quinto día ya no es un paquete de 5 cartas es un paquete de 10 cartas normal y corriente Solo cambiaron en la última actualización y me alegro Se te garantiza un sobre por semana como mínimo si te colectas cada día Entonces vamos a ver que nos podemos crear Vamos a ver, crear una baraja nueva Standard, formato standard Y voy a filtrar por tipo acero Si Vale primero voy a ver las X que tengo en tipo acero que creo que solo tengo a Dialga Tengo un par además A Seasor, a Mega Seasor por desgracia no tengo a Seasor X Así que vamos a empezar colocando a los Dialga Que va bien contra Pokémon X, tiene el primer ataque Vamos a colocar un par Y luego vamos a ver el resto Este de aquí lo he visto usar a bastantes personas Una vez durante tu turno puedes unir una carta de energía Hacero de tu pila de descarte solo de tus Pokémon en manga Si, me interesa por la habilidad esta Y Bronzong, la pro evolución, donde está? Aquí, pero cual la quiero, este o el otro Este tribal no le queda una carta de premio Vale pues voy a coger este Voy a coger un par Y luego que más, que más Los X-Lash ¿Cuál X-Lash me interesa? Tengo tres Tengo tres Vamos a ver este Ninguno de tu Pokémon tiene debilidad Durante el próximo turno de turba Cualquier daño infligido a este Pokémon por ataque se reduce en 20 O sea, me hace 80 Y luego tiene una reducción de 20 Está bien, este está bien Vamos a ver este de aquí Durante tu turno puedes cambiar este Pokémon por una Galaxy de tu mano Vale Este ataque no se ha afectado por resistencia Son cuatro Y luego este de aquí Hace 50 Y todos los daños No podemos usar el próximo turno No creo que merezca mucho la pena Lo voy a dejar pendiente Y voy a ver otros Vamos a ver este Durán Astillar Estar cuatro cartas de dos manos Al azar hasta que Este tenga cuatro manos Cuartas en su mano Y la segunda hace Bueno, no No me parece Buena Es cabalera Vamos a ver Descarta una carta aleatoria a la mano de tu rival Y luego por tres 60 más Nada Esperanza una moneda Por cada cara O sea Sí, pero no Muy arriesgado Vamos a ver la Excadrill S Que hacía Doble 50 Dos veces 50 No se ha afectado por resistencia Sí Pues quizá me pillo a Excadrill Y a Drillbur Pero para Drillbur Tendré que A ver Mmm ¿Qué tipo habrá? Drillbur ¿Será tipo normal? Drill Drill No No tengo Drillburs De X y Y Así que Nada Voy a desfiltrar esto Vamos a seguir Tirando el mazo ¿Qué más cartas puedo incluir? Alfa R3 Cuando juegues Este Pokémon de tu mano Para hacer Unos de daño En cada uno De los Pokémon De tu rival Oh Y 20 más Ya está que hace 20 puntos de daño Más por cada Tal En el coste retirada El Pokémon activo De tu rival Quizá lo coloco Por R3 Entonces Pineco Necesito Pineco Pineco Pin Vale Aquí tenemos a Pineco Voy a colocar Un par Un par de Pinecos También Y volvamos al filtro A ver Forre 3 Forre 3 Luego Clefky 20 Confundido Por 2 Vale Llamar a la familia Vos que tienes dos Pokémon básicos Por los que tú baraja Baraja las cartas Y tú baraja después Quizá Es este bien Clefky Para llamar A los Pokémon A Pokémon básicos A Dialga Por ejemplo Este más guay Paralizado No No me gusta Metagross A ver ¿Cuál de los Metagross Me interesa? Este Dos cartas herramientas Están 10 puntos de daño Más por cada Carta en tu mano Está bien Y la segunda Que es un De la próxima Tú no sabes Cualquier daño Infligido Este Pokémon Por ataques Se reduce En 20 No sé yo Está bien Pero es que creo Que el otro Es mejor Por la habilidad Que tiene Por el segundo Ataque Me voy a poner Un set De Metagross Metagross Metan Y luego El otro ¿Dónde está? Este Uno Dos Y tres Venga ¿Qué más? Ferrosit No tengo Ferrozorn Creo Ponyar Skarmory Descarta una energía De este Pokémon Y hace 90 No sé yo Pero hay que poner Hay que poner Voy a poner uno Registil Cabeza de hierro La zona moneda Hasta que salga Cruz De este ataque 30 puntos de daño Por cada cara Vale Y la segunda Vale Bueno Pues voy a poner Voy a poner un Registil También Y creo que ya Podemos empezar Con Con los demás Sí Sí porque Este otro Bronson ¿Qué hacía? Tres Cuidados de daño En cada uno De los Pokémon De tu rival Que tenga Cuidados de daño Sobre él Y desval No Quizá este Aguislash No No Ya estoy Ya estoy Bien Así Ya estoy Bien Así Creo Vamos a empezar Con Con Los entrenadores A ver Alguna que quiera Sí o Sí Espera Primero Los objetos Objetos Bicicletas No Quizá alguna de cambio Una de cambio Venga Una de Profesor ¿Qué más? Los homorrefrescos Un par Quizá un martillo Demoledor Un martillo Mejorado Un martillo Mejorado Una nivel Ball El pase Reservado Peso Ball Sí porque Tengo muchos Pokémon Pesados ¿No? De tres O más Bueno Este es de dos Pero Este es de tres Este es de tres También Este es de tres También Así que sí A ver No Pociones No 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 Operación De energía O mejor Ya veremos Rescate Revivir Empieza este rodillo Para quitar Algún Ya veremos Super caña Una ultra Ball Y ahora Y ahora La hace partidario De partidario Vamos a ver Que hay Que nos puede Interesar Es que te buscaba Una de partidario Y una energía Básica Esa es Lyson Es Siempre importante Tipo lucha Una de estas Siempre Y otra de estas Y otra de estas Y quizá el Profesor ese Este Vale Que más Que más Estadio Hay algún estadio Para el tipo acero No No Fuego y No Esto Los Pokémon No se pueden ver En una condición Especial Genial Pues voy a colocar Este Y voy a quitar Este en todo caso Porque Vamos a ver Herramientas A ver De la De la última Colección Había una herramienta Que era muy buena Que te subía 40 PS Y uno de Pues no No me habrá tocado No me habrá tocado Esa herramienta Pero Un repartir Experiencia Así que me irá bien Quitar esto Para eliminar Cosas de retirada Y luego Pues No Este no Casco suerte Quizá La muleta Resistente El Segundo No tiene 20 PS Y no puede Pasar a estar Confundido Un Casco suerte También Y lo demás Ya nada Vale Ahora Empecemos Con las Energías Necesitamos Dobles Incoloras Imagino Que sí 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 Bastante De más Voy a Colocarme Las que pueda 1 1 2 3 4 Y 4 Y ahora Pues estas Quizá no tanto Lo que voy a hacer es algún pokémon más Necesito algún pokémon más Un pokémon básico o lo que sea Cavaliers no merecía la pena Ferrosich, Inferrozorn tampoco Sklefki solo uno Quizá otro Metagross Pero es que estos Metagross No es muy allá Me gusta Queda otro Skarmory Otro Skarmory Y me voy a quitar otra de estas Para colocarme Que tenía pensado yo ahora mismo Algo de recuperación de energías Sí La de la caña No está Esta Vale Y 60 No aún falta 55 Pues voy a aprovechar Voy a colocarme alguna cosilla más Un recluta del Team Flair Quizá, quizá A ver, a ver, a ver, a ver Quizá una Skyla Un club de fans quizá Sí A ver si algún pokémon más Nos podemos poner Quizá dos Metagrosses Tengo otro Metagross, así que puedo Otro Metagross, entonces Sí está bien Sí, sí está bien A ver, energía La que nos quede Dos más 19, 22, 19 Así está bien Voy a guardar Moneda ¿Dónde está la de acero? Si es que la tengo Si no, no No tengo moneda de acero aún Aún no No he ganado suficientes Puntos de estos Pues voy a elegir Cuala, cuala Esta de frocky Venga, esta de frocky Y bueno Caja da igual Esta misma Y funda Tampoco tengo de acero Así que Voy a coger esta de aquí Guardar Ah, y el nombre Bueno No le he puesto nombre Pero bueno Quizá lo puedo cambiar El nombre ahora Y dar baraja Eh Guardar A ver Acero Dialga X Y guardar Vale Por fin Podemos empezar A hacer un A ver que tal Es posible que Perdamos Estrepitosamente Ya sabéis como es Esto Acero Dialga X Vale, es este Ya sabéis que esto es ir probando Ir puliendo El mazo Ir cambiando Cartas de entrenador Proporción de energía Pokémon y tal Cambiar algunos Pokémon Que veamos que no nos sirven Que no funcionan Que no son eficaces Esto lleva Lleva su práctica Bueno Empezamos bien Porque ese es psíquico Y nosotros resistimos Psíquico en la mayoría De casos Así que Vamos a colocar a Pineco Aquí Porque quiero empezar A A ponerle las cartas A las energías A Veldum Evolucionarlo Buscar la evolución A Metagross De hecho no Tengo el Evoque Refresco Así que A Metagross ya lo tengo Lo que faltan son energías Vale Genial Voy a colocar esto Y Una por aquí Una Nivel Ball Quizá A ver si encontramos Alguna cosita más A Bronzor Vamos a colocar a Bronzor Y acabar turno Me imagino que tendrá Pokémon psíquicos y siniestros Con Quizá también a Noivern Noivern también usaba Siniestro y psíquico Creo recordar Mira ya tiene la La doble de De dragón Así que ya puedo usar este ataque En este turno mismo Vale Vale Muy bien Perfecto A cero A cero Vamos a evolucionar Y Acabar turno A ver si Si nos lo quita De en medio Uy Cuidado Ya tiene aquí A este Pero ahora no puede evolucionar Al mismo turno Necesita Esperar A este A este si A Noivern Estaría bien Estaría bien Que nos tocara A Dialga X Si podríamos probar A ver que tal Uuuh Uuuh No tengo 4 No tengo 4 No tengo 4 Así que ponerlo ahí En medio Sin posibilidad de Atagar Uuuuh Turbo Y tienes el mismo El mismo Número de cartas En tu mano Que tu rival Hace 80 más Y de momento Es así Mmm Peligro Peligro Vale Ahora si Metagross Y Cara 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 Bien 7 7 7 Ahí Ahí estamos Ahí estamos Si señor Vale Lo tenemos Lo tenemos bien Que más Que más Ajá Si Que puede evolucionar También A A este Y creo que tenía La habilidad esta Cuando juegas este Pokémon De tu mano Ah De tu mano Si no es de mi mano No Ah Entonces no me mola Bueno Vamos a Usar la habilidad Para cambiar Eh Que dice Un Pokémon Pues este Ah vale Que susto Y me dejas atacar ahora Ah claro Que el también cambia Vale Bueno Vamos a usar este ataque No Empezamos bien Pero si el Logra Cargarse a ese Cargar de energías A este Noivern Puede estar Peligroso 120 Suertudo El momento Es algo Es algo factible O sea No veo imposible Ganar Uhhh 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 30 60 90 100 Me haría Si le pone una doble Incolora Dios Tengo que quitarme Este bicho de en medio Es Imprescindible A ver A ver A ver A ver Pongo energías Este No En todo caso Que hago Que hago Voy a empezar A cargar A este Esto si Esto si Epínico Ya no Tengo que matar A este No puedo arriesgarme Que me saque No Si Y no pasa nada Porque tengo la habilidad Esta de Eslabón Metálico Que me permite Recuperar las energías Que están aquí Pero ahora viene El peligro Y es que si me iguala En cartas en la mano Me machaca Uno De Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mierda 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 Vale Vale En ese caso No uses otra carta No te quedes con las mismas cartas Que yo en la mano Hijo de Hijo de perra Oh Desgraciado Apestoso Eres un apestoso Eres basura Eres escoria No hiberturbo Desgraciado De verdad Ya nos ha arruinado La partida Y ahora Que más da todo Ya Ya está Seguire muy listo El señorito Y mira pasa lo que ha pasado Pues nada Machácame 130 130 El chaval Que ahora ya Ya le da igual 120 Pues mira Y sin ver a Dialga X Que es lo que Lo que interesaba Venga Dialga X No seas tímido Masómate un poco Este por aquí El abón metálico Para ti Y vamos a usar esto Celé 90 Aunque no va a bastar Porque Me tiene acorralado Ya veo Ya veo ¿Qué quieres hacer con este? Ah muy bien Muy listo Muy bien A la mierda A la mierda Ya solo nos queda Bronzone Y ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ya? Pues nada No tenemos más No hay Nada que podamos hacer No se le uno Esto En todo caso Puedo sacarme De en medio A A este A este Noivern Bueno Al menos no ha sido tan Tan mal O sea Podría haber ido peor Si al menos nos tocara De Dialga X Estoy seguro Que la cosa Hubiera ido muy distinta Pero tampoco creo Que me dé tiempo A hacer un Un segundo Un segundo combate Porque ya llevamos ¿Cuánto llevamos? Vamos a ver 25 ya Es demasiado tiempo Que me venza Y En todo caso Otro día Intentaré Pues Retocar el mazo Un poco Y volver a intentarlo Y a ver si Había que se ve más suerte Ya está Ya está Adiós Bueno pues nada Cofrecito Y un poco De la cosa esta De la misión Bueno pues nada Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!